Hola buenas, en este vídeo quiero enseñaros una de las piezas que vendemos en nuestra tienda Nautica Merino son estos chubasqueros plegables como veis vienen metidos en una bolsita y esta misma cremallera que estáis aquí es el único bolsillo que tiene el chubasquero entonces a la hora de plegarlo es súper fácil todo hacia dentro del chubasquero y listo tiene una piecita para que lo podáis llevar colgado de cualquier sitio y bueno, os va a permitir, si viene la lluvia, que no os pille desprevenidos lo tenemos en cuatro colores el color negro, que es este que veis el azul marino, que no lo tengo aquí ahora mismo luego un gris, que es como veteado y el amarillo visibilidad bueno, los tenéis en nuestra tienda online y tienen un precio estupendo esperamos que os gusten un saludo